Bueno, yo creo que si hay un debate en Cataluña, que creo que trasciende las filas de los partidos independentistas, porque al final afecta a toda la sociedad catalana, no solo los partidos independentistas evidentemente, que si toda la estrategia para salir del 155 y para recuperar el autogobierno de Cataluña es reductible a la estrategia planteada por Puigdemont, yo creo que no es reductible, creo que es muy incomprensible plantear que en este momento solo hay una forma posible de superar la situación, porque además es evidente, y además lo ha expresado un portavoz de Junts por Cataluña, lo ha podido decir por la radio, que dice no Puigdemont las elecciones, con lo cual eso no es ninguna estrategia para salir de la situación. Eso lo hemos dicho públicamente, creemos que no se puede decir que sea o Puigdemont o 155 y que por tanto debe poder haber un candidato o una candidata alternativa. Y que haya un candidato o una candidata alternativa no significa legitimar el 155. Solo significa que haya un candidato o una candidata alternativa que además saldría a las filas independentistas y por tanto sería un candidato que evidentemente no estaría legitimando la intervención del autogobierno de Cataluña. Ahora bien, podemos estar resistiendo a lo que es un combate fratricida y electoral de fondo en el marco de las filas del independentismo, pero creo que eso sería una irresponsabilidad enorme por parte de partidos que dicen defender a Cataluña, porque al final lo que estaríamos es alargando la situación por un combate interno. Nosotros creemos que cualquier representante político en estos momentos tiene que estar aportando soluciones, no pensando en cómo sacar crédito de la situación. Y esto que se puede decir, que puede estar pasando las filas del independentismo, rédito electoral que es muy cortoplacista al final, pero también es evidente que puede estar pasando en otros partidos políticos. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, la sesión de Constitución del Parlamento de Cataluña, la única persona que en las valoraciones posteriores, la única portavoz o jefe del grupo, jefe de filas, que en las valoraciones posteriores mencionó la palabra independentismo, no fueron ni los portavozes de sesiones para el CAP, ni de Esquerra Republicana, ni tan siquiera de la CUP, ni tan siquiera del Partido Popular. Pues, pues, ciudadanos. O sea, que yo creo que también hay una estrategia que pretende, o que no le va mal que se degrade la situación, pensando que te puede sacar réditos detrás de esto. Yo creo que estamos en una situación en Cataluña de una grevedad tan enorme, y un hartazgo tan enorme, que lo que debemos es intentar desbloquear la situación. Bueno, yo espero que aquellos que dicen que están pensando constantemente en el país, y en que el país salga de la situación donde está, puedan hacer una reflexión de que precisamente eso pasa, ahora mismo, por presentar un candidato alternativo, clarísimamente. y que eso no es legitimar ni mucho menos la acción del Partido Popular, ni la acción de la Moncloa, ni sencillamente es construir y salir de la situación actual, y que los instrumentos del autogobierno de los catalanes y de las catalanas vuelvan a estar en manos de los catalanes y de las catalanas. Porque además aquí estamos en un momento bastante clave. Es decir, esta afirmación constante de Puigdemont, 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 o Puigdemont, o Puigdemont, o Puigdemont, o Puigdemont, yo creo que tiene que oponerse de una vez diciendo Cataluña, 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 y autogobierno, autogobierno, autogobierno. El autogobierno en Cataluña es previo a la constitución española, y forma parte de los pactos constituyentes esenciales. Cuando haces esto te estás cargando muchas cosas, y pensar que el día después todo sigue igual no es verdad. Pero por otro lado, también ha habido una consideración de que el autogobierno de Cataluña era un reflejo más del estado autonómico del régimen del 78, y que por tanto era algo puramente a superar, e incluso algo a rechazar en ese sentido. El autogobierno de Cataluña y las instituciones catalanas, es algo que viene de una aspiración de muchos catalanes y catalanas a lo largo de muchísimo tiempo, que se encarna en la figura de la Generalitat Republicana de los años 30, y que se reinstaura en los 70, previamente a la constitución española, previamente a cualquier estado autonómico, y que proviene de su legitimidad de ese periodo republicano de la Segunda República. Eso es el autogobierno de Cataluña, no es una herramienta que podamos... Por tanto aquí deberíamos todos recuperar la prioridad primera, de recuperar ese autogobierno. Y después poder avanzar como país. Nosotros además hemos dicho, por activa y por pasiva, que nosotros no formamos parte de una mayoría conformada por Junts per Cataluña, y además es que esa realidad no se ha dado. Yo creo que ahí hay unos partidos que han creado las elecciones, y al ganar estas elecciones plantearon que querían gobernar juntos. Bueno, y ahí está, y nosotros no estamos en esa mayoría. Sí que es verdad que hay una cosa que a mí me resulta en este escenario, de Puigdemont o Puigdemont o Puigdemont, es decir, en ese bloque independentista suman más votos la CUP y Esquerra 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 y Esquerra. Y a veces es difícil comprender cómo partidos que son de izquierdas, que suman más votos en ese bloque que lo que representan Junts per Cataluña, no se atrevan o no planteen ni la posibilidad de un candidato o candidata que sea más próximo a sus propias tesis. Eso sí que me despierta una cierta, claro, una lógica de subordinación en tantos ejes que al final no creo que llevan a nada bueno. Yo creo que aquí todo el mundo tiene muchas ganas de tener victorias particulares. O sea, hay unos mensajes que se filtran, bueno, se filtran a un posado, un robado, ya no lo sé, a un robado, ¿no? No se sabe todavía. No se sabe. Bueno, en todo caso hay unos mensajes de Puigdemont con Antón y Comín que aparecen públicamente y hay una reacción inmediata a una competencia, en este caso clarísima entre Partido Popular y Ciudadanos para ver quién ha provocado con más fuerza esos mensajes. O sea, vemos a Echeverri García Albiol diciendo, eso demuestra que hemos ganado nosotros y que la Moncloa ha ganado. Inés Arrimadas diciendo, yo ya había dicho que esto estaba todo acabado. Después de esos mensajes, ¿qué ha cambiado? Hay dos millones de personas en Cataluña que han votado a partidos independentistas, sí o no, sí. En esos momentos Puigdemont mantiene su candidatura, sí o no, sí. Yo estoy hartísimo de batallas a lo corto con victorias que son patéticas y de no afrontar directamente donde estamos. La candidatura de Puigdemont al presidente de la Generalitat es una candidatura que, si se hubiera hecho o se realiza, el día siguiente volvemos a estar como estábamos. Por tanto, esa pregunta ya existía antes. O sea, ¿ustedes quieren esas elecciones o quieren superar el escenario? Si quieren superar el escenario, más allá de que se hubiera investido a Puigdemont o que se lo invista, el día siguiente volvemos a estar exactamente igual, que es, necesitamos una presidencia de la Generalitat efectiva. Y nosotros generaremos una presidencia de la Generalitat que se haga desde Cataluña. Las instituciones están en Cataluña, aquí no hay una generalitat en el exilio. Eso no existe. Hay unas instituciones intervenidas en Cataluña que deben dejar de ser intervenidas desde Cataluña y en Cataluña. Por tanto, la pregunta de fondo de si vamos a elecciones o si hay una alternativa, es evidente que no pasa por Puigdemont. Y que si es Puigdemont, son elecciones. Eso me parece bastante evidente. Por tanto, estaría bien que clarificaran qué es lo que quieren. ¿Quieren elecciones? ¿Y para qué las quieren? ¿Qué quieren y para qué no quieren? ¿Quieren elecciones o quieren gobernar Cataluña? Yo creo que la urgencia, yo creo que el desbloqueo de la situación pasa por muchas cosas y también pasa por un referéndum. Pero creo que además lo expresó directamente el portavoz de Esquerra Republicana del Congreso. Él dijo que estaban dispuestos a apoyar una moción de censura para echar al Partido Popular sin pedir nada a cambio. Creo que ahora mismo hay urgencias brutales, pero ahí otra vez el PSC y el PSOE no parecen dispuestos a construir ninguna alternativa al Partido Popular. Y no sé si lo fían todo a un futuro que no se sabe cuándo llegará, pero el problema no tenemos en el presente, no en el futuro. El PSC de Cataluña, que se plantea que es un espacio de progreso, vota en contra de los presupuestos más sociales de todo el Estado, tiene mérito. Pero yo creo que prioriza cosas que no tienen que ver con los derechos sociales en ese voto. Para nada, para nada. Y por otro lado, es que hay cosas que a veces vale la pena recordar. ¿Quién pone a Artur Mas en la presidencia de la Generalitat? Una extensión del Partido Socialista de Cataluña. Porque a veces parece que en esa investidura se abstiene al PSC y eso da Artur Mas en la presidencia de la Generalitat. Y ahí empieza toda una historia. Y en cambio votan en contra de los presupuestos más sociales de todo el Estado. En el caso de la CUP, ellos públicamente, y yo lo he oído públicamente en televisión, es decir, que ellos habían votado unos presupuestos antisociales, y lo dicen así, ¿eh? No dicen presupuesto, no. La palabra literal es, hemos votado unos presupuestos antisociales. Dice que Marta Pascal, la dirigente de PDCAT Convergencia, dijo, son nuestros presupuestos, también lo dijo públicamente. Y después va al Ayuntamiento de Barcelona y vota en contra de los presupuestos que son los que más gasto social destinan de todas las capitales del Estado. Yo creo que hay mucha gente que se autorrepresenta a sí misma como de izquierdas que tendría que reflexionar. Porque uno entiende que los partidos de oposición tienen dos responsabilidades. Constituirse en oposición crítica a la acción del gobierno y constituirse en alternativa a ese gobierno. Y ahora mismo, en el caso del PSOE, casi que no veo ninguna cosa y seguro que no veo la otra. No, yo creo que las prioridades del grupo parlamentario siguen siendo estas. Ser oposición al gobierno para construir una alternativa al gobierno. Y eso significa, pues evidentemente, profundizar en todo lo que ya se ha hecho. Es decir, ahora se han presentado las alternativas de presupuestos generales. Se está haciendo un trabajo magnífico ahí y creo que va a dar frutos. Aunque ahora mismo es verdad que la polarización en el eje nacional es una polarización que está, digamos, está beneficiando a ciudadanos en España. Incluso iría al PP. Bueno, al PP también porque le permite no hablar de los casos de corrupción. Incluso la vez que hay instrumentos encima de la mesa. Pero también hay un trabajo de fondo que yo creo que va a dar frutos. Ahora mismo nuestra prioridad como espacio... Podríamos hacer muchos análisis, ¿no? De cómo fue la campaña, de lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Porque evidentemente hicimos cosas mal. Porque los resultados no fueron buenos. Yo creo que más allá de esto tenemos un... Desarálisis que tenemos que hacer. Es que también eso se tiene que hacer un poco sosegado. Tenemos un... Nosotros nos construimos como espacio político el 8 de abril. Desde el 8 de abril hasta ahora. Y además fue un gran debate de construcción de ideario. Pero creo que durante este tiempo no hemos hecho lo que nos tocaba posteriormente. Que era precisamente encarnar ese ideario en una propuesta para Cataluña y una propuesta para España. Y poderlo... Bueno, encarnarlo bien. Solidificarlo bien. Tanto interna como externamente. Sobre todo externamente, ¿no? Y hemos estado viviendo mucho de la dinámica del Prusés, ¿no? O sea... De todo lo que estaba pasando. Que nos obligaba a... A posicionarnos políticamente sobre lo que hacían otros. Y no sobre lo que proponíamos nosotros. Y ahora creo que la prioridad... La primera reflexión que hicimos con... Después de las elecciones que tuvimos una coordinadora nacional y... Con la ejecutiva coordinadora nacional. Y era precisamente que la prioridad era esta. Es decir, que aquello que no has solucionado en 8 meses, no lo vas a solucionar en 2 semanas. Y ahora la prioridad es esta. Es decir, acabarnos de articular bien como espacio político. Y esterilizar mucho qué proyectos representamos. Porque el problema final era unas elecciones donde era difícil que en 2 semanas... Eh... Conectásemos con la idea que podíamos representar una alternativa... A la dinámica que había llevado a cabo el bloque inmediatista. A una alternativa que pasase efectivamente porque Cataluña tuviera un reconocimiento... Como raíz nacional, pero ligado a la construcción de una España... A plural... A... Y eso es nuestro trabajo que tenemos que hacer ahora.